El Cuerpo de Bomberos de Futalefú Casi las mismas necesidades de los incendios forestales que mencionaban Distintas capacitaciones que han llegado y que hemos compartido entre Trebellini y Futalefú Y esperamos que esto siga creciendo El trabajo en conjunto de ayudar a la gente en forma voluntaria Es lo que nos hace grandes a bomberos en todo el mundo Así que un abrazo para ustedes y que tengan un excelente aniversario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!